El ministro de Cultura IZ se ha reunido hoy con el alcalde de Soria y han firmado un convenio sobre el futuro Centro Nacional de Fotografía. Explica que territorios como Soria tienen un gran patrimonio de los que nos precedieron y es por eso que se compromete a luchar contra la despoblación de la provincia. Y es verdad que en comunidades como Castilla y León, en provincias como Soria, la historia nos ha dejado mucho legado, muchos vestigios, mucho testimonio de los que nos precedieron y no siempre hemos sido entre todos capaces de ponerlo en valor. Y como una de las preocupaciones de este gobierno, pero yo creo que es una preocupación muy compartida, es la despoblación, es la búsqueda permanente de oportunidades, proyectos y recursos que permitan a la población fijarse en el territorio. Es miércoles 12 de enero de 2022, comenzamos. Esta noche ha fallecido una mujer de 38 años en un accidente de tráfico en el kilómetro 15 de la carretera Soria 20 sentido Zaragoza. Fue durante la madrugada de ayer cuando los servicios de emergencias del 112 de Castilla y León recibieron una llamada informando de una colisión entre un turismo y un camión. A causa de dicho accidente, la conductora del vehículo quedó atrapada en el interior del mismo. Fue el propio personal del SACIL quien confirmó la muerte de la única pasajera del turismo en el lugar de los hechos. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha visitado esta mañana la ciudad de Soria. Hoy han firmado el convenio para la creación y el impulso definitivo del Centro Nacional de Fotografía. También explica que durante la reunión que ha tenido con el alcalde han salido otras cuestiones como una petición por parte de Carlos Martínez de poner el ojo en el Museo de Numancia y su recuperación y conservación. Me ha pedido el alcalde y desde luego lo vamos a estudiar un mayor compromiso del Estado sobre un museo y un yacimiento arqueológico que es verdad que siendo titularidad del Estado es responsabilidad de la comunidad autónoma y por lo tanto lo que nosotros nos vamos a comprometer es a ponernos a disposición porque realmente la historia a veces nos convoca, nos reclama, nos exige y no siempre correspondemos a ella. También el ministro ha mandado un mensaje de tranquilidad para la población ante la polémica generada por las declaraciones de Alberto Garzón, el ministro de Consumo. No vemos motivo para la polémica sino más bien para la tranquilidad y la seguridad de todos. La producción cárnica de España tiene los mayores estándares de calidad y si alguien en algún momento de forma puntual se escapa a esos estándares, desde luego les vamos a llamar al orden en beneficio precisamente del sector ganadero en su conjunto. Soria suma en las últimas horas 404 positivos en COVID-19 de nueva estrategia. Desde el 3 de enero no se ha registrado ningún nuevo fallecimiento y tres personas han sido dadas de altas del Hospital Santa Bárbara de Soria. Y desde las 9 de la mañana la Unidad Móvil de Antígenos ha estado trabajando en el Centro Social de Olvega, uno de los municipios a los que se está desplazando el equipo durante estos días por las mañanas. Su objetivo durante la jornada de hoy es realizar test destinados a la detección precoz de la COVID-19 entre la población del municipio. Realizan de media un test por minuto, lo cual supone una gran ayuda debido a la gran afluencia de gente que se ha acercado para realizarse las pruebas y al alto índice de casos activos. 164 en los últimos 14 días. Mi hija dio positivo y parte de la familia ha dado positivo. Entonces pues ayer me hice el test y dimos negativos pero nos recomendaron que vinieramos hoy. Solamente para ver si soy positiva o no. Yo me noto un poco que como catarro algo en la garganta, una molestia, pero ni fiebre ni nada, no sé. Llevo la tercera dosis y se apuesta y todo, pero por estar un poco tranquilo. He venido porque tengo a mi hijo positivo, yo ayer salí negativa y voy a aprovechar otra vez. Jorge Ramiro será el cabeza de lista de Podemos-Soria para las próximas elecciones autonómicas. Le seguirán Asungil, Mario Calonge, María José Marco y completa la lista Alberto Sanz. Durante la presentación de su candidatura, la agrupación política ha comprometido una fiscalidad diferenciada para Soria si gobiernan en Castilla y León. Además, la formación morada se ha definido como la única alternativa de una provincia que deberá decidir entre el modelo del Partido Popular o de otros que no se definen y otro sostenible que permita a nuestros hijos seguir viviendo aquí. Un gobierno que desarrolle, como decía, políticas basadas en la justicia social, en el fortalecimiento de lo público y en el cambio de modelo productivo. Eso, en principio, excluiría a Ciudadanos de la agrupación, ya que Ciudadanos ha demostrado ser un partido de derechas. De hecho, Ciudadanos lo que ha hecho es, cuando ha tenido la oportunidad, ha permitido que el Partido Popular siga gobernando en Castilla y León. La credibilidad del señor Igea es la misma que la del señor Mañueco, es decir, ninguna. Y la Diputación de Soria amplía 200.000 euros la partida de la segunda convocatoria del Plan de Vivienda Joven para menores de 36 años, una cantidad que procede de los remanentes del Plan Soria y que se suma a los 120.000 euros ya concedidos a 28 solicitantes. Un gran éxito en las convocatorias que en esta ocasión se suma 56 peticiones realizadas a la Administración Provincial. Y el embalse de la cuerda del Pozo se encuentra a poco más del 58% de su capacidad total. Ha aumentado levemente respecto a la semana pasada, cuando se situaba el 57,29%. El año pasado, por estas fechas, entre el embalse se encontraba el casi 13 puntos por encima de lo que lo hace ahora. La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 2 metros cúbicos por segundo y las precipitaciones registradas durante la pasada semana en la zona del embalse son de 7 litros por metro cuadrado. Y ya están cerradas las inscripciones de la siguiente temporada de Soria Talent. En total, 45 artistas se disputarán el premio de esta tercera edición. Unas actuaciones en las que saldrán a relucir talentos de todas las clases. 45 artistas se disputarán el premio de la tercera edición de Soria Talent. Un concurso en el que muchos sorianos sacan a relucir sus talentos más ocultos. Estamos muy contentos porque hemos recibido un total de 45 inscripciones. Y la verdad que hay mucha variedad, ya sea por participantes nuevos y también concursantes que repiten, como de talentos. Tenemos desde canto sobre todo, que tenemos un 64% de participantes que son cantantes, pero también tenemos magia, tenemos baile, tenemos calistenia como una de las novedades, ventriloquía. Entonces la variedad va a triunfar este año. Un show que este año incluirá a muchos números que antes no se veían tan fácilmente como, por ejemplo, la calistenia. A ver la calistenia, en qué consiste también, porque yo creo que no todo el mundo sabe muy bien lo que es. Y al final la idea que será es un poco darla a conocer y a ver hasta dónde nos puede mostrar. Recorrido que ya está definido por parte de la organización y que tiene fecha para la gala final, que será el sábado 26 de marzo en el Palacio de la Audiencia. Pues ahora tenemos los castings cerrados, donde la organización visualizaremos todas las actuaciones para comprobar que cumplen las bases y así poder organizarlas en las galas de preselección, que se celebrarán en febrero. Luego pasaremos a las semifinales en la primera semana de marzo y luego ya la gala final el sábado 26 de marzo en el Palacio de la Audiencia. Y aunque aún no puedan desvelar qué personas van a formar parte del jurado, aseguran que serán profesionales dedicados a esta rama artística. Vamos ya con la previsión del tiempo para mañana miércoles. Habrá heladas generalizadas a primeras horas del día y los cielos se presentarán con intervalos de nubes bajas matinales que pueden dar lugar a brumas y nieblas dispersas en zonas de montaña. Según vaya avanzando la jornada, tornará la situación a un ambiente más soleado que predominará en toda la provincia. En cuanto a las temperaturas, irán en descenso con máximas de 11 grados en puntos como Soria Capital o el Burgo de Osma y mínimas que alcanzarán los 4 grados negativos en zonas como Almazán. Hasta aquí la información por hoy. Ya saben que volvemos aquí todos los días a la misma hora en Canal 9. ¡Que sean felices! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!